Música Amigos de BPI TV, a esta hora el contacto lo establecemos desde Lechería, acá en el estado de Anzuate del oriente del país. A mi lado se encuentra el doctor Héctor Morfe, director de la clínica municipal de Urbaneja, para que nos realice un balance de cómo se encuentra la clínica y los centros hospitalarios de la localidad con este segundo apagón nacional. Bueno, la clínica municipal de Lechería cuenta en estos momentos con la capacidad para atender ante estas emergencias todas las situaciones de salud que tengan los habitantes y necesiten aquí en nuestra clínica. Estamos las 24 horas atendiendo, aquí con nuestro personal de médicos y enfermeras, tenemos capacidad de atención con los equipos, también con los insumos, los medicamentos. Tenemos también en conjunto con Protección Civil nuestra ambulancia las 24 horas disponible y contamos con planta eléctrica. Aparte de eso, estamos monitoreando también en conjunto con los otros centros médicos de aquí, de nuestro municipio, cómo está la situación. Y bueno, hasta los momentos todo se ha mantenido en calma y todos los centros clínicos han podido solventar las situaciones que se han ido presentando. ¿Quirófanos, cualquier sala que nos pueda mencionar, todo está con total normalidad? En nuestra clínica, sí, tanto el laboratorio, la parte de ontología, emergencia, inmunizaciones, todo está totalmente funcionando y nuestra planta pues estuvo funcionando desde ayer que se fue la luz a las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana que llegó. ¿Hasta ahora ningún hecho que lamentar? No, gracias a Dios no hemos tenido ningún hecho que lamentar. Bien, información entonces, declaraciones de Héctor Morfe, quien es director de la clínica municipal de Lechería, afirmaba que cuentan con planta eléctrica que ha generado que todo esté con total normalidad debido a este segundo apagón que se registra en Venezuela para este 23 de julio, por lo menos acá en el municipio Urubanesca. Es la información que aportamos a esta hora desde el estado de Anzuate y Jesús Andrés Guastidas, VPI TV. ¡Gracias!